Esa es mi barbola, venga pa' acá, aquí está su chancrudo, tóngala por acá. ¡Ay! 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 Mi morena sí, que sabe besar, mi morena sí, que me quiere a mí. Mi morena sí, que sabe besar, mi morena sí, que me quiere a mí. Con mucha elegancia, me besó, me cura, y está ahí en su cuerpo, ritmo y santo, tóngala por acá. Mi morena sí, que sabe besar, mi morena sí, que me quiere a mí. Con mucha elegancia, mi morena sí, que me quiere a mí. Ven, ven, morena sí, que me quiere a mí. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!